Bienvenidos a Kukilián. Bueno, les cuento que hoy vamos a hacer los huevitos de Pascua. Vamos a necesitar alcohol de farmacia y epílico para limpiar los moldes. Yo utilicé el número 7 molde y compré uno que es para hacer bombones en forma de corazón. Hay un montón de moldes para elegir cuando van al cotillón. El chocolate que vamos a usar es salpino. Cuando van al cotillón van a encontrar mucha variedad de chocolate. Tienen que ver que se ha templado. Y después yo lo que tengo acá son rocles, mini rocles, marroc. Y conseguí unos cereales que vienen ya bañados en chocolate con color. Para resinar y decorar hay un montón de cosas para elegir en el cotillón. Ahora vamos a agregar agua caliente en la olla. El chocolate se derrite a baño amarilla. Muy rápido, fácil. Lo que tienen que tener mucho cuidado es que el agua no vaya a tocar el chocolate porque se endurece y no sirve para hacer esa preparación. Yo en mi caso estoy utilizando una cucharita para ir pintando los moldes, pero lo pueden hacer tanto como pincel. Le agregan una cuchara importante y lo van esparciendo por todo el molde. Una vez que hayamos pintado todos los moldes, los llevamos a la heladera en muy poco tiempo. Se van a dar cuenta porque se empiezan a desprender solos. Los ponen arriba de una fuente, las dos vueltas. Con la pancita mirando hacia arriba. Y una vez que ya los hayan sacado, se desmolan super fácil. Ahora voy a hacer unos minis bombones que los voy a rellenar con dulce de leche repostero. Y le puse unos cereales que compre en bañados y vienen de colores. También pueden comprar chocolate blanco y los pueden decorar con el colorante liposoluble que les rinde un montón. Bien, ahora rellenamos acá la manga. Esta manga también la compre en el cotillón, es muy práctica. Así podemos sellar nuestros bombones o en todo caso los huevos de pascua. También para decorar las tortas. Son prácticas. Una manera fácil y práctica para decorarlos es ponerlo de arriba de un vasito. O en todo caso si tienen lo que es una base tipo dona. Lo pueden encastrar ahí y también lo pueden decorar. Pero para mí es más práctico. Este va así tipo que lo va girando y va sellando también el huevo. Bueno, cada uno va a realizar la técnica que les sea más práctica y sencilla. Si les gustó el video déjame un like y compartir así llegamos a más gente. Y es una actividad interesante para hacer con los niños. Para regalar, para compartir con la familia. Bueno, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!